El cuento de hoy es otra de las cosechas que yo les prometí que iba a compartir de mi viaje a los hornillos. Lo escribió Silvia Viloso. Además de conocerle y de compartir esos dos días intensos en la cuentería, Silvia Viloso es especialista en literatura infanto-juvenil, es narradora oral, es profesora de talleres literarios y de distintos niveles. Vive en Arroyo Seco y es autora de trece cuentos de terror, Noche de Brujas, además de ser una mujer muy histriónica y un alma que va por la vida explorándola intensamente. La mujer rota es el cuento que voy a leer de Silvia Viloso. Había una vez una mujer de boca negra y lágrima roja, una mujer rota. Acostumbraba a ponerse un collar de caracoles para colorear su vida, que le antojaba amarilla, desgastada, apolillada como los inútiles fardos de diarios amontonados, olvidados en algún galpón oscuro. Había una vez. Hay muchas mujeres de esas, brujas tristes, con collares de caracoles perdidas por ahí. Esa mujer vivía en un conventillo, frente a las aguas oscuras de un riachuelo que solo podía traer olores negros de río muerto. Todos los días pedaleaba su camino hacia el trabajo entre míticos caminitos angostos coloreados por pintores anónimos que estaban vivos de verdad. Un día la mujer de boca negra y lágrima roja decidió no cruzar el puente de hierro frío que la llevaba a su trabajo. Se detuvo. Lo miró como desafiándolo, apoyó el pie sobre el pedal y decidió cambiar el rumbo, marchar hacia atrás. Le habían hablado de un cementerio de caracoles, de un barco hundido, un paso único. Se arrancó el collar de caracolitos coloridos y aceptó su destino. Entonces la boca se le volvió roja como la manzana. Atravesó enormes médanos y llegó a orillas del mar. Encontró un barco hundido y el cementerio de caracoles. Pero no se sintió feliz. Volvió a plantar decidida el pie en el pedal y arremetió caminos de extrañas rocas. Se perdió en la niebla, se escondió en una cueva, se volvió piedra. Y sus lágrimas siguieron siendo rojas. Tuvo mucho miedo. Voces extrañas le hablaron desde las rocas. Había una vez una mujer que se volvió loca. Eso le dijeron. Y la dejaron sola. Había una vez una mujer. La dejaron sola en su cueva que ya era suya. Que ya era ella. Allí escondida pasó muchos días, muchos meses, muchos años. Hasta que un día el silencio de la soledad sin fondo fue tan hondo que pudo escuchar y la despertó un murmullo. Despertó, despertó. Era un murmullo de agua que se le antojó clara. Tenía sed. La sed la obligó a salir de su cueva. Su bicicleta estaba arrumbada, olvidada, rota. En algún camino había perdido el pedal, pero no la fuerza para andar. Así que decidió caminar y caminando muy trabajosamente al principio. Pero cada vez más fuerte siguió el camino de la voz del agua. Y fue así como un día se encontró paseando entre las nubes. Hasta que llegó a un lugar donde se sintió feliz. El camino fue escabroso. Era hacia arriba. Pero más subía, más fuerte y plena se sentía. Y así, paseando entre las nubes, un día las lágrimas se le tinieron de amarillo y la boca de mil colores. Había una vez una mujer de boca negra y lágrima roja. Había una vez. Ahora hay una mujer con piel de agua dulce, boca de flores y voz de caracoles.